Acaba una semana marcada por las medidas que el jueves anunció Mario Draghi y que con tanto entusiasmo se han recibido en los mercados europeos. Esta semana también seguiremos conociendo datos macroeconómicos como el lunes que conoceremos los datos IPC de febrero en España y la producción industrial de la Eurozona. El martes conoceremos los datos IPP de Estados Unidos, los datos de empleo de la Eurozona y el IPC de Francia. El miércoles en Estados Unidos conoceremos datos IPC y además la FED anuncia tipos de interés. El jueves conoceremos la balanza comercial de Japón y también de la Eurozona y además en Europa se conocerán los datos IPC. Y acabando la semana se conocerán los datos IPP de Alemania.